...tiene muchas cosas en común, una de ellas, el lenguaje de las disciplinas deportivas que no conocen fronteras. Tu mundo es nuestro mundo y el idioma que hablas es idioma deporte. Varias voces, una sola pasión. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva edición de idioma deporte como siempre. A través de la pantalla de Atel Americana de Televisión con 30 minutos para todos ustedes disfrutando de las diferentes disciplinas deportivas a lo largo y ancho del planeta. Un placer sin duda alguna compartir con todos ustedes y brindarles en estos 30 minutos lo mejor del acontecer deportivo regional, nacional e internacional. Como siempre Alberto Ferrer me acompaña junto a este servidor Edu Impalma con lo mejor del mundo deportivo. Hoy un programa sumamente especial el que hemos preparado para todos ustedes. Contamos con la visita de uno de los pioneros en una disciplina que día a día gana muchísimo más adeptos en lo que es en nuestro país y sobre todo fuera de nuestra frontera. Así que bueno que un venezolano esté dictando la pauta en este momento en una disciplina como lo es el fútbol freestyle o simplemente el estilo libre de realizar el fútbol. No es otro que John Patrick Acuaviva quien ya nos ha acompañado en diversas ocasiones en nuestro espacio y a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás John? Hola, gracias por tenerme una vez más aquí. Bueno John, el placer sin duda alguna es de nosotros compartir contigo muchísimas las experiencias que has acumulado desde la última vez que estuviste con nosotros hace alrededor de un año aproximadamente, ¿cierto? Sí. Bueno, hace un año me mudé a Europa. Originalmente iba a ir, era para competir en el campeonato europeo y en la mundial que fui invitado a competir. Y después decidí quedarme ahí, pero en la mundial que fue en Praga en agosto del año pasado, que entre los primeros días del mundo me eliminó, fue el campeón mundial actual. Así que esa fue mi primera experiencia con una competencia mundial representada en el suelo. Una competencia del mayor nivel, por supuesto. Sí, 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 estaban todos los mejores del mundo, así que fue algo muy surreal para mí estar ahí junto a mis ídolos compitiendo contra ellos, pero me fue bien, pues. Excelente, Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, Edu, y muy contento de traerle un nuevo día a nuestros televidentes, la actualidad del deporte nacional e internacional. Hoy con un invitado súper especial, el señor John Patrick Acuaviva. John, queremos saber un poco acerca de lo que ha sido la evolución de tu vida desde la última vez que estuviste con nosotros acá. Sabemos que eres el campeón venezolano del soccer freestyle y que, bueno, que en este momento estás viviendo en Inglaterra, estás representando a nuestro país en este tan importante deporte. Háblanos un poco acerca de eso, ¿cómo han cambiado las cosas en el último año? ¿Cuáles son las cosas nuevas que nos tienes? Bueno, a lo que llegué a Europa tuve la fortuna de recibir mucha atención de medios allá, así que empecé a hacer eventos, empecé a dictar talleres, empecé a viajar alrededor de Inglaterra, que es donde estoy viviendo actualmente. Y empecé a ir a universidades, escuelas. A difundir, como tal. Sí, a difundir el deporte. Tanto así que me volví parte de una organización que se llama UK Sporting Champions. Y ellos básicamente lo que hacen es que reúnen a un grupo de campeones de diversos deportes que estén viviendo en Inglaterra y los envían a diferentes sitios para motivar a gente joven a que se interese en competir, en deportes. Y bueno, sí, eso es lo que hice por los primeros seis, siete meses. Después me puse a entrenar durísimo para la mundial y pues sí, ha sido así desde entonces. Nos estabas comentando, John, que tuviste que abandonar tus estudios por la cuestión de este nuevo papel que te ha tocado jugar. Me comentaste también que los retomaste. Háblanos un poco acerca de eso, de tu vida personal, de cómo están las cosas en ese sentido. Y sobre todo saber también la receptividad que obtuviste en Inglaterra en este caso. Bueno, primero, yo a lo que me volví profesional hace unos tres años y medio en Freestyle, decidí que no podía seguir estudiando porque me llegaban demasiadas ofertas de eventos. Me puse a viajar, siempre estaba de gira, siempre estaba haciendo cosas, así que no tenía tiempo. Entonces decidí tomar una pausa porque los estudios eran algo que podía retomar en el futuro, pero en Freestyle yo dije, ok, esto es algo que va a suceder ahorita y después no se me va a volver a dar una oportunidad. Sí, entonces me dediqué en cuerpo y alma en Freestyle. Cuando llegué a Europa dije que ya era hora de empezar a retomar los estudios porque mi meta en cuanto a alguna carrera es ser cinematógrafo y siempre lo ha sido. Ah, buenísimo. Tenemos eso en común. Así que empecé a estudiar en la Universidad de Preston en Inglaterra hace unos 10 meses y me ha ido excelentemente bien ahí. Y bueno, en Inglaterra todos me han tratado bien, o sea, fue una receptividad muy grande a lo que llegué mucho más a lo que yo esperaba porque obviamente yo en Europa no era conocido en absoluto, así que esperaba tener que empezar desde cero, pues. Pero me fue muy bien allá, así que... Excelente. Es importante conocer a Ciencia Cierta cómo ha sido tu evolución luego de un año ya prácticamente viviendo en lo que es Inglaterra. Y ustedes se preguntarán, para las personas que no conocen a John, que con solo 18 años este joven ha logrado muchísimas cosas importantes en el mundo deportivo, en esta disciplina, como lo comentábamos, la disciplina del fútbol freestyle o de estilo libre. De hecho, John mantuvo durante cierto tiempo, tengo entendido que ya no, en este momento no se encuentra en funcionamiento lo que fue la primera academia de fútbol freestyle de nuestro país en Venezuela, como fue la JPA Academia, por supuesto, de fútbol freestyle. Bueno, no pudiste continuarla debido a tu marcha a este país tan interesante como lo es Inglaterra. De igual manera, hay que destacar que John Patrick Acuaviva es el único freestyler en este momento reseñado por la importante página Wikipedia en lo que es sus perfiles. John Patrick Acuaviva lo pueden conseguir en esta importantísima página como lo es Wikipedia. También ha sido parte de campañas bien interesantes por parte de las marcas más importantes, sobre todo en el Mundial de Sudáfrica 2010. Fuiste parte de la campaña de Powered, ¿tenemos entendido? Sí, fui la imagen de la campaña a nivel mundial Keep Playing, que salió en más de 40 países a nivel mundial y la filmó un director ganador del premio Oscar, que ha dirigido películas como Tron Legacy, El Curioso Caso de Benjamin Bolton. Y fue esa experiencia lo que prendió el bombillo de que quiero ser cinematógrafo, quiero trabajar en esto, porque a mí siempre me había gustado hacer videos, hacer cortos y demás, pero nunca lo había pensado como una opción de trabajo, como una carrera. Entonces fue eso lo que me motivó a tomar esta iniciativa. Sí, señor, muy importante. Estamos viendo en pantalla parte de lo que es el recorrido deportivo de John Patrick Acuaviva. Con solo 18 años ya ustedes están viendo en nuestras pantallas la tela americana de televisión, lo que ha sido prácticamente todo su bagaje a lo largo y ancho del planeta, por supuesto, difundiendo esta disciplina. Una disciplina bien interesante y que hoy en día vemos muchísimos niños interesados en, por supuesto, obtener mayor estrategia, mayor habilidad y creo que el fútbol freestyle se presta para eso, John. Bueno, sí, el fútbol freestyle a mí lo que me llamó el interés cuando lo descubrí fue que es un deporte muy libre, o sea, tú puedes hacer lo que quieres hacer y no tienes límites como lo que te pone. Mucha creatividad sobre todo. Sí, no tienes los límites que se te ponen en deportes de equipo en donde tienes que jugar de cierta forma porque tienes un entrenador que te va a decir qué tienes que hacer. Entonces me interesó bastante el freestyle y fue eso lo que me motivó a empezar a practicarlo. Eso y el hecho de que aquí en Venezuela hace 3, 4 años nadie conocía el freestyle, así que era un deporte muy nuevo y eso fue una de las cosas que, ok, yo quiero hacer esto, quiero ser uno de los primeros en ser bueno en esto aquí en Venezuela. Y pues sí, empecé a practicar 5, 6 horas al día, todos los días. Fue una pasión, definitivamente. Sí, sí, verdadero talento en nuestro país para muchos deportes que, bueno, que ni nos imaginamos, ¿no? John, ¿cómo te iniciaste tú dentro de este deporte? ¿Cómo fue el primer día? ¿Cómo entraste al freestyle? ¿Qué fue lo que te llevó a tener esta carrera tan exitosa? Pero vamos a hablar de esto en la próxima parte. Tenemos que hacer un corte en este momento, amigos. Vamos a seguir disfrutando de este programa especial con John Patrick Acuaviva, talento venezolano, por supuesto, en el fútbol freestyle. Hacemos una pausa y ya regresamos con mucho más de idioma deporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!